No podías ir a la esquina porque te daban a puras pedrazas. Todas las cantinas y estaban todos los lugares de prostitución y donde podías adquirir sustancias ilícitas. ¡Hey racita! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. ¡Raza! ¿Cómo están? Espero que estén felices, estén contentos y sobre todo lo voy a mover aquí porque creo que estaba invadiendo acá un negocio. Amigos, espero que estén bien, contentos, felices. Yo me encuentro bien, hace calor, me siento un poco nervioso. Esa adrenalina que se siente, que se extrañaba en videos como este. Para los que ya tienen ratito en el canal, sabrán que el de los primeros videos ya tiene tiempo que visitábamos barrios y contábamos algo como que de historia, de colonias y platicábamos como que anécdotas. De diferentes barrios y hoy toca uno muy especial, la colonia Garzanieto, La Coyotera y pues para mí en lo personal tiene, tengo ahí algunas vivencias en cuanto a esta colonia. Se los platico más adelante, aparte que tiene una fama y una historia muy particular de aquí de Monterrey. Entonces vamos camino hacia allá y les voy explicando de qué va. Y nos extrañaba la GoPro porque qué facilidad de mover, para acá hablar y todo. Entonces aquí estamos en la Alameda y nos dirigimos hacia el norte de Monterrey donde les voy a seguir platicando de esta historia. Y para este video no estoy solo, viene un amigo que también le gusta mucho esta colonia. Así que con ustedes, mi amigo Fex. ¿Cómo estás Fex? Bien, bien. Feliz y ansioso. ¿No nos multaron? No, todavía no. Entonces Fex nos va a acompañar el día de hoy. Así que quédense en este video. Vamos para allá. Bueno, ese intro estuvo muy rápido. Es que ya nos teníamos que ir y ahí se los platiqué un poco apresurado. Pero pues ya más tranquilos les platico. Pues sí, vamos a la colonia o el barrio La Coyotera. Que mucha gente dice que no es exactamente una colonia, sino que es una zona. Pero normalmente se le familiariza La Coyotera con la colonia Garza Nieto. Me tocó desde muy pequeño andar por ahí, caminar un poco. Pero pues ahí cerquita, ahí por la cuadra y todo. Y ahorita le contaba a Fex que una de mis primas que vivía ahí tenía el Nintendo, el SNS. El del Mario Bros, el primerito, el que venía con el Dog Hunters, el de las pistolitas. Entonces ahí es como que nació mi amor por el Nintendo y por Mario Bros. Y otra, hay una iglesia que está ahí cerca que se llama la Goretti. Y mi papá me cuenta, pues obviamente yo no me acuerdo. Mi papá y mi papá me cuentan que ahí fue mi bautizo de la iglesia católica. Que antes era, ahora sí, como lo llamaban, un nido de inseguridad. Porque como no estaba pavimentada y las calles, pues no había como que un control para hacer calles. Pues no entraban coches. Entonces cuando robaban o que pasaba algo, todos huían a esa colonia. Porque no se metían las patrullas, porque era inaccesible, porque no cabían. Entonces creo que ahorita lo vas a contar tú. Es que está cayendo cosas de ahí arriba. Que no había una distribución. Distribución de terrenos. Distribución de terrenos y pues por eso no había calles. Entonces era muy fácil perderse ahí adentro. Amigos, y ya llegamos. Está un niño llorando de aquel lado. Llegamos aquí a una de las calles. A una de las calles de la coyotera, la Garza Nieto. Y antes de empezar, Fex lo que platicó ahorita al inicio. Obviamente, estas calles por aquellos años no estaban pavimentadas. Estaba como que algo de terracería. Incluso me estaban platicando también que este tejaban verde que estamos viendo de este lado, es de los pocos que quedan. Como que era la estructura típica o la estructura más común que había. Cuenta la historia que por ahí de 1950, el licenciado Alejandro Nieto era el dueño de una gran parte del terreno donde ahorita es la colonia. Era propietario de esta colonia que está al norte del centro de Monterrey. Y se cuenta que al momento de que el licenciado Alejandro falleció, heredó los terrenos a varias de sus sobrinas. Y estas sobrinas tenían, llevaban el apellido de Garza Nieto. Entonces ahora las sobrinas Garza Nieto eran las propietarias de todo este lugar. Lo que pasó después es que las sobrinas, las señoras, las muchachas Garza Nieto empezaron a rentar pequeños pedazos del terreno a personas. Pero, 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 todos esos terrenos, todos estos lotes, obviamente, pues por razones no estaban regularizados. ¿Qué significa esto? Que no estaban como que no tenían sus datos, no tenían sus documentos de propiedad de las personas que vivían ahí. Y esto llevó a tener consecuencias. ¿Qué pasaba con esto? Es que las personas que vivían no podían tener los servicios básicos como agua o luz. Por lo mismo de que no tenían los papeles que les pertenecía este terreno. Entonces eso tuvo que ver algo con los problemas que se pasaron más adelante. Por ahí de los 70s, 80s más o menos. Pero se los platico más para allá. Vamos a recorrer aquí algunos lugares y seguimos platicando esto. Aquí nuestro amigo Alejandro nos va a permitir, nos va a hacer el honor y la amabilidad de poder grabar y entrar en su casa. Nos cuenta que tiene alrededor de 40 años viviendo de este lado. Entonces pues vamos a ver qué nos puede platicar acerca de la colonia. Pues aquí entramos. Y aquí son las tranquilos. Pero antes era un despapalle y no podías ir a la esquina porque te daban a puras pedradas antes. Ajá, había varias bandas o cómo se ponía. Una banda acá y otra banda acá en el sendero y la colla. Siempre andaba yo, venían por mí las loquitos de acá, de la Garza Nieto. Y sábado, viernes, domingo, me contrataban con el sonido y ahí iba yo a tocar. Me llevaba una caja de discos grandes. Y subía la trompeta y unas bocinas más grandes que estas abajo. Y a levantar tierra a todas las parejas. Y que se escuchaba, que eso es Colombia, pura Colombia. Ay, tengo toda la mata, pero ya no. No, 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 no. Amigos, y aquí estamos en un lugar que me cuentan que se llama o le dicen la cuchilla. Que son estos dos callejones. Bueno, esta es una calle un poco más grande y este es otro callejón. Y me cuentan aquí mis amigos que esta era una de las partes más peligrosas aquí de la colonia. Que un poquito más para allá está lo que le dicen el sendero. Entonces que sí, que aquí era donde lo típico o lo más común eran las pedradas entre pandillas. Pero que así que era, si pasabas por aquí te asaltaban, sacaban el cuchillo, pedradas. Incluso que también se había casos de mujeres que violaban. Y pues a lo mejor ahorita, pues ya con el pavimento y todo. Pero pues imagínense en ese tiempo y a lo mejor sin luz mercurial. Y que estaba oscuro y aparte pues vemos un callejón. Un callejón, este, pues un poco cerradito. Aquí vemos pues que hay un poco de escombro. Aquí vemos un mural. Pero que sí que era de las partes más peligrosas que había. Si te acercas con alguien te dicen, no hombre sí, aquí hay un chorro de acuchillados. Y los de aquí se pelearán contra los de acá. Y pues aquí, irónicamente aquí está un mundo que está roto y que por en medio se está tomando de la mano. Yo creo que, no sé, muy muy artístico este mural que ya está algo desgastado. Y pues vamos a seguirnos moviendo. Ahí para que den una checada como es la calle de este lado. Amigos, nos cuentan que esta parte, a un lado de la Ruiz Cortines, que ahorita pues son muchas fábricas, muchas bodegas. Pero que en aquellos años le decían sendero. Que porque era solo un pedazo de terreno y que pues era de los más peligrosos. Bueno, era un chico galote, el bueno. Aquí era antes de la bodega. ¿La bodega? Y era un congadote aquí. En aquel tiempo. Aquí trabajó mucho el chat con un bato grande. Acá me trajeron un puente porque desde aquí se pueden ver varias cosas interesantes de la historia de la Garza Nieto. Aquí me cuentan que eso eran de los locales más antiguos que hay. Que eran talleres de torno. Pero también muchas eran cantinas. Y todo este terreno, lo que vemos aquí, toda esta colonia, por encima me dicen que no era como que unido. No era como que calle. Sino que eran lotes como se los contamos hace rato. Y te podías ir por los callejones entre cada uno de ellos. Entonces, si venías de este lado te podías esconder y te podías ir entre los callejones. Y no era como que la distribución de calles que está hoy en día. Y de este lado también me cuentan. Déjame un poquito por acá. Que, por ejemplo, ese restaurante Maestranza, Maestranza, pues sí, es de los más viejos. Ahorita pues ya le cambiaron la fachada. Pero que todos estos sí, tenían unos 35 años que eran todas las cantinas. Y todo esto estaba lleno, lleno de puras cantinas. Y ahorita vemos que ahí está por donde pasa la ecovía. También de este lado que vemos allá hay otra cantina. Y pues eso es donde vemos donde está lo de Tecate. Lo rojo con blanco, pues es por la cerveza. Y que de este lado había que incluso esa era la fachada real, la roja. Que era un table, un congal, como le quieran decir. Que se llamaba la bodega. Entonces que era de los más famosos y que mucha gente venía. Pero pues ya le cambiaron la fachada. Y yo creo que ahorita son tipo oficinas. Y le pusieron todo el frente nuevo. Pero lo que se conserva es eso rojo con la estructura de ahí. Y no manches, estoy allá del cerro. Entonces está. Y antes de irnos ya nos íbamos a mover. Pero me dicen que aquello que se ve de aquel lado hasta el fondo. Lo que está en piquito. Que era uno que se llamaba el Tibuli. De aquel lado ya es la estrella. Pero que era un cine. Y luego un teatro. Y luego que después hubo un table. Entonces que era una bodegota enorme. Entonces ya se dan cuenta cómo estaba antes. Y cómo es que estaba ahorita. Entonces el tamaño de cuánta gente que había ahí. Imagínense. Me trajeron a esta parte donde hay dos murales. Que son muy importantes de la Garza Nieto. De este lado. Que es donde vemos. Que está el nombre de la colonia o de la zona. Garza Nieto. Ahí algo de un amanecer. Yo creo que este era el cerro de la silla. Y por allá montañitas. Entonces. Sí está chido. Yo creo que es muy simbólico. Este lugar. Y de aquel lado. Allá donde está Fex. También hay otro mural. Donde lo vamos a ver. Un poquito más cerca. Más adelante. Y pasa algo muy raro amigos. Por ejemplo. Me dicen que quiera el nido de víboras o de arañas. No sé qué se refieran. Con esto. Y si pasa muy seguido. Que nos paramos a grabar un lugar. Y rápidamente salen los vecinos. Como que a preguntar. Que qué estamos haciendo. De dónde venimos. Entonces. Yo creo que rápido. Se acerca la gente. Como que. No agresiva. Pero sí se pregunta. De qué onda. Que estamos haciendo. ¿Cómo ves Fex? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien entretenido. Un ojo a la colonia. Un ojo a mi carro. Un ojo a la colonia. Un ojo a mi carro. Vamos de este lado. Y pues vemos también otro mural. Aquí ya lo pusieron como un fantasmita. Y sí es cierto. Algo que no les había platicado. Es de que. La Garza Nieto. Está como que alrededor de donde. Están las vías del tren. Incluso pues mucha gente. Se me ha dicho. No. Es que por allá hay mucha raza. Que son centroamericanos. ¿Se ve el tren? Ah sí es cierto. Allá a lo lejos está el tren. Sí. Siempre hay tren. Allá lejos está el tren. Y pues aquí lo retrataron. Que es muy simbólico. De. De la colonia. Pues ahí pusieron las manos. Y todo. Pues ahí está. El vagóncito de atrás. El fantasmita. Un arco iris. Por atrás. Creo que ellos son personajes muy famosos de la colonia. Y muy representativos. Juan Manuel Rodríguez. Y por acá también. Ya le pusieron ahí los ojitos. Como que llorando. José Jesús. Y pues otro arco iris. Y pues más tren. Y creo que se escucha. Este. El tren pasando. Y acá. Luchadores con corazón. De hierro. Y mientras voy a grabar este mural. Hay dos sonidos. Que se mezclan. A lo lejos. Uno es una ambulancia. Una patrulla. No sé si escuchan. Y otro es el tren. Entonces. Me pareció muy curioso. Que mientras vemos este lugar. Que se llama Barrio. De mi corazón. Escuchamos eso. Y ya tenemos que irnos. Y ya tenemos que irnos. estos son los callejones si mira, hazte cuenta por esto esto es lo de estos acá hay dos cruces a caballar si no, ya te lo fijaste? si ya ya lo vi esto es lo rojo hoy todavía se maneja sol pura como esta no estaba por los camiones y acá a su derecha era con gal también no se las ordenaron, lo quitaron y ya ya esta nada que ver no no esa biblioteca incluso que estaba quemada, lo quemaron el lugar y los golpeaban entonces que mucha gente pues la cerraron y ahorita quedó abandonada y pues sí aquí vemos allá a lo lejos los los trenes y pues sí que esta cuchillita pues sí en la noche es lo verdaderamente gacho y hace rato donde no pude bloguear no pude decirles nada entramos a un lugar les pongo las imágenes era un lugar donde locales todos rojos y me cuentan que en ese pedazo era donde estaban todas las cantinas estaban todos los lugares de de prostitución y donde podías adquirir sustancias ilícitas y obviamente nada más pasamos así como que muy este muy sordeado y ahí les pude grabar un poquito porque tuvimos que irnos muy rápido de ese lugar este a lo lejos pues puedo ver como que gente que que trae que anda acá poniéndole raza y me cuentan que en esta parte de la zona de la coyotera bueno alrededor de la pues fue donde Celso Piña grabó uno de sus videos musicales y que pues aquí vino le gustaron como que los rieles y pues sí estaba impresionante que la colonia está tan cerca de donde están los los trenes miren ahí está uno bien cerquita y luego muchos carros de este lado y por allá más vagones entonces si pues ya ven que Celso Piña estuvo muy apegado siempre al barrio a la música colombiana entonces le gustó este este set que ya veo por qué porque está muy muy llamativo y pues ahí está la música. se los dejo para que lo vean acabamos el recorrido Wanda como les dije fue algo acelerado para nosotros porque teníamos que estar como que moviéndonos muy rápido la gente identifica que no eres de ahí de voladas se acercan y para qué para qué hacemos y no manches o sea fíjense que en lo que caminamos si fue como que nos movimos más o menos un buen tramo y si como que contrasta mucho por ejemplo este lado donde salimos si se veía como que un poco más familiar y un poco más tranquilo pero si el lado sobre todo el que está pegado a las líneas del tren si se siente un ambiente bien cambiado bien diferente a lo mejor en el vídeo no se reflejó tanto tanto así pero en mi percepción sí había mucho el ambiente muy pesado o sea gente drogándose hombres vestidos de mujeres que estaban ofreciendo a sus servicios gente sin playera mucha gente sin playera y si es muy contrastante y si es de andar con mucho cuidado pero si imagínense si así lo sentimos yendo ahorita en pleno 2021 que esto ya no es terreno que ya es lo que contamos ahorita que ya son fábricas o bodegas si ya está muy cambiado y aún así sentimos eso lo que les dijimos hace rato imagínense en esos tiempos como estaba el... como les contaba hace rato en la historia que los terrenos que mucha gente batalló para regularizar y tener los papeles de su domicilio porque eran pedazos muy pequeños y esto ya es como que terreno abandonado, todo destruido entonces un problema desencadenó otro entonces como no tenía servicios y como no había facilidad para la entrada se dio como que el lugar y el ambiente para desarrollar ese tipo de lugares oscuros donde se podría dar la prostitución donde se podía dar la venta de drogas el alcohol los problemas entonces fue como que un enredo y una cadenita que fueron desenlazando que la coyotera o la garza nieto se hiciera ese punto tan famoso ya después en un datillo ahí que se me pareció interesante el gobierno implementó un plan que se llamaba escuchen como tierra propia que es muy famoso aquí en Nuevo León el nombre tierra propia que se le facilitó a las personas que pudieran adquirir o comprar su terreno y pues ya cuando era de ellos ya podían accesar a agua, luz y a todos los servicios entonces fue cuando ya se empezó a regularizar y estandarizar un poquito más la colonia aunque como quiera había mucha gente algo de lo que pudimos notar es que había mucha gente colgada de la luz entonces todavía hay lugares que no se regularizan que también pudimos ver ahí que hay como que no todas las casas son iguales o sea unos terrenos son más grandes que otros de repente en un terreno hay como cuatro casas hay familias amontonaditas entonces hay todavía un poco de eso que caracterizaba en los años 50 a la garza nieta sí quedan restos quedan sesgos de esa historia de jabancitos que todavía han estado así que nos cuentan que desde que tienen memoria han estado así y que no cambian y también mucha gente que nació ahí o sea que conoce que estuvo toda su vida entonces sí es un mundo y bueno amigos creo que con esto nos despedimos tratamos de hacer lo mejor posible tratamos de recabar todas las tomas que más pudimos espero que hayan aprendido cómo es y cómo fue la colonia Garza Nieto La Coyotera y pues gracias por acompañarnos en un video más Fex gracias por acompañarme comentarios finales nada me vienen pitando no sé por qué entonces nos vemos en otro video entonces nos vemos en otro video te dejo mi red social está aquí abajo Instagram, TikTok, Facebook lo que más te guste la que más te convenga Instagram, Flex Quiroga en todas partes YouTube, Flex Quiroga TikTok, Flex Quiroga gracias gracias y nos vemos hasta la próxima amigos bye entonces si vas a ir fuga a la party a ver si enganchamos unas murras fancy me tomo una Pepsi de dulces la jersey y en el estéreo me ponen los bis fin de semana y tu hermana prepara leche con balanza